Si me ven, si me ven, voy a mi no me creer Tico a tico voy cantándome burrito, batatando mi cuento Voy cantándome burrito, batatando si me ven, si me ven, voy a mi no me creer Si me ven, si me ven, voy a mi no me creer Apúrate mi burrito, batatando si me ven, voy a mi no me creer Apúrate mi burrito, batatando si me ven, si me ven, voy a mi no me creer Tico a tico maniarelo e lo brina mi zanero Tico a tico maniarelo e lo brina mi zanero Si me ven, si me ven, voy a mi no me creer Si me ven, si me ven, voy a mi no me creer Tico a tico maniarelo e lo brina mi zanero Tico a tico maniarelo e lo brina mi zanero Si me ven, si me ven, voy a mi no me creer Si me ven, voy a mi no me creer Tico maniarelo e lo brina mi zanero Tico pico 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 p Si me ven, si me ven, el camino de ver, si me ven, si me ven, el camino de ver.